¿Cuál es la afluencia turística que están teniendo en estos momentos a cinco o seis días de paso del huracán Delta? Pues este, no ha parado. Sigue habiendo turismo, siguen queriendo cruzar las motores, pero obviamente pues con la pandemia no hay tanta gente como antes de ello, pero sí hay turismo. ¿Qué porcentaje se ha mantenido la llegada de turismo? Aquí en esta zona de lo que teníamos es un 10% más de 10 a un 15%. O sea, aumentó ligeramente. Sí, sí, muy poco. ¿Al día cuántos turistas solicitan? Más o menos entre todas las taquillas hasta 100, 120 personas. Cuando antes, hasta más de mil por día. Sigue ganando turismo, siguen comprando, siguen cruzando, siguen haciendo paseos. Las agencias de viajes siguen vendiendo, de todos. ¿De todos? Están llegando, siguen llegando los de Estados Unidos, los nacionales, muchos nacionales. Ha habido un poco de trabajo, no nos quejamos, o sea, ha sido constante, gotita a gotita, no hemos dejado de percibir el turismo. Sin encambio ya ha empezado a haber un poco más de turismo extranjero. Sin encambio, nuestro puerto, nuestro hueso, siguen siendo los turistas nacionales. Así es, no nos podemos quejar por los nacionales, hemos estado sobreviviendo. Sin encambio ya ha habido gotitas de turismo extranjero. No lo pueden ver, escombros que dejó el huracán, y también basura que dejan los turistas locales, más que nada, que necesitan los fines de semana principalmente. ¿Que dejan y lo dejan? Sí, es fácil, es fácil dejarlo, si no lo dejan acá, lo dejan donde está el paradero y sin cuenta. Obviamente también hacen falta los botes de basura, porque no hay. ¡Suscríbete al canal!